Ahí estás, loco, ahí estás. Hola. ¿Qué tenías que decir al respecto? ¿Qué te pareció el concierto? Nosotros llegamos, en cierto sentido, llegamos tarde al concierto. Ya. Pero lo que nosotros alcanzamos a ver y a percibir musicalmente fue increíblemente bien, loco. Estoy bien, de verdad. Estoy bien. ¿Para qué hubo muy buena música en el concierto? Estoy triste, estoy triste. No, mentira, estoy feliz. Estoy feliz porque estoy aquí con todos los chicos y todos los chicos y todos los chicos. No nos conozco, pero todos somos hermanos. Los hermanos de la banda de cumbia se pasaron en el... Ah, es cierto, ustedes están hablando. Vimos a ver vocalistas y empezó a la casa. Están cansados a poquito, se me la consiguió de coger de altura, bueno, se acostumbrando. ¿Y eso de qué? Sí. Están viviendo el mío, loco. ¿Qué pensó? Ah, toma. Sí, me abrigo. Y así, ¿y tú qué querés que si me acerco y no se me acerco? ¿Algo como a qué me dirás? No. No. Yo nunca había visto un resplandor del sol tan cerca. Nombre y ocupación para la cámara, aprovechándolo. No, 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 no. ¿Cuál es tu nombre? Natalie. Natalie. Siente, ¿cuántos años tienes? Adivina. 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 Te pongo estudiante universitaria de uno... No, uy. No, no. Entonces vamos poniéndote 17. No, 19. Ah, por ahí, por ahí. ¿Cuántas? 18. Ah, 18. 18. Oye, yo ya. No, es que estoy nervioso. Así que tienes 18 años. ¿En dónde estudias? En el Colegio de América. ¿Colegio de América? Sí, ya terminé clases ayer. Entonces ya te graduaste. No, ¿qué? No sé si me tardó. Puf, eres una... Estoy, estoy celoso. Filmame a mí mejor. ¿Por qué, Logo? Pero ella es más bonita. No, yo soy más bonita. No sé, Logo, tú eres un hombre. Sí, sí, wey. Tú eres hombre. Igual. Mira, ella es bonita. ¿Qué pasó? Vamos a ir a hacer... Es un bar, wey, va a decir. Es un bar. ¿Tú conocías una discoteca? En serio. Wow, eso está genial. ¿Qué tal? ¿La has conocido? ¿Y qué vas a hacer ahora? Ir a la Épica. ¿La estás acosando, Logo? ¿No te das cuenta? Yo, ¿por qué? Yo la estoy acosando, en serio. Aguanta, Logo. Tal vez. No, no, en serio. Ah, él me dijo el nombre. No sé si quiera que te lo diga a ti, Logo. ¿Se lo digo? ¿Natal. ¿Qué? ¿Natal. Ah, yo la tengo. ¿Es cierto? ¿Dónde se presentaste? Yo me llamo Enrique. No, olvídate de ver. Natalie, cuidado. Sí, tú eres hombre, no eres bonito. Natalie. Natalie. ¿Natal es bonito? Oye, la... La estamos acosando, en serio. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te estamos acosando? Sí. A ella le gusta que la filmen, naturalmente. Claro. Me falta el otro... Es acoso, es acoso. Ah, está lavada. Ah, está lavada. ¿Por qué? Porque es la novia de mi hermano. Ah, ya, ya. Es que yo estoy confundido con todas esas cosas de cómo van. Y yo que ya me estoy decepcionando. No quiero hacer algo a fiestas o algo así, pero como que las notas son muy salidas. Los niños, ahora están acosando mucho. Así que en ese momento... En ese momento vamos a acabar la grabación. Vamos a acabar la grabación. Chao.